Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos. Y hoy vamos a hablar del productor argentino, Bizarrap. Hace cuestión de unas horas, unas 12 horas aproximadamente, ha subido su última music session con ni más ni menos que Residente. Y bueno, como veréis aquí, en España está número uno en tendencias. El tema es, lo han publicado hace 12 horas y va por 15.297.040 visualizaciones. Esto es una ida de olla. Esto es una locura total y absoluta. No tiene prácticamente sentido. Y de hecho, si echamos aquí un vistazo a un poquito en general sus music sessions, su canal está completamente on fire. De vez en cuando te saca algún videoclip, ¿no? Como este último que hizo aquí con Duki y Nicki Nicole. Pero su fuerte es eso, hasta el punto de haber hecho colaboraciones con gente muy top, como Nicki Jam, con Nati Peluso, pues eso, ¿no? Con Residente ayer, el Anuel este, que yo personalmente no lo trago. Pero claro, ¿cómo empezó este hombre para llegar a estos niveles? Porque claro, si te vas aquí al principio de su canal, empieza directamente haciendo remixes de raperos argentinos, ¿no? De traperos a los raperos, como queráis llamarlo. Bueno, argentinos o no argentinos, claro. Que es también un poquito como lo empecé yo en mi canal. Haciendo covers y análisis de temas de trap, ¿no? Porque era un poquito lo que estaba on fire en ese momento. Y sigue estando, de hecho. Y ya que estaba empezando con el canal, pues digo, es una buena forma de aprovechar este tirón, ¿no? Para arrancar. Y la verdad es que funcionó muy bien. De hecho, en esta época de aquí, en la que yo hacía análisis de músicos traperos y tal, hubo un momento en el que, bueno, en esta época, justo al principio, era cuando Bizarrap estaba empezando a hacer remixes. Porque él antes, digamos que se hizo bastante conocido, que esos vídeos ya no están en su canal, haciendo unas... no me acuerdo cómo se llamaba esa cosa. Pero bueno, era como que hacía montajes de batallas de freestyles, ¿no? Así en plan casero grabado con el móvil de la gente. Se lo mandaba a la gente y a lo mejor con cosas graciosas, pues luego el de Facebook lo editaba con una forma que te partías el ojete. O sea, tenía todo el arte. Entonces, yo creo que el tipo un poco se hizo famoso con esos montajes que hacía, que eran súper divertidos. La gente como que empatizaba con él. Y ya pues empezó a hacer sus pinitos, ¿no? A hacer... empezando, pues eso, haciendo remixes. En este caso, pues eso, de Duki, de Danny, Echo, Trevkila, otra vez Duki, Bad Bunny... Hasta que llegó más o menos esta época, ¿vale? La época en la que hizo el remix de Sad. Que yo creo recordar que en mi canal hice un análisis del tema original. Pero luego, un día hablando con Bizarrap, por privado, no sé si fue en Instagram o qué, me dice, oye, Sean, acabo de sacar el remix este de Sad de Kea. Si quieres, ¿por qué no te enrollas y haces ahí un análisis? Y coño, y lo hice, lo hice, lo hice y lo subí. Y la verdad es que me hace mucha ilusión y me alegra un montón que alguien como Bizarrap, pues, joder, se haya montado un imperio hasta el punto de que... Es que creo que en Spotify es el número 200 y pico del mundo. Vamos a mirarlo porque ya tengo curiosidad, la verdad. 15.900.000 oyentes mensuales y es el número 264 del mundo. Y por cierto, a ver dónde lo escuchan más. En Buenos Aires, como era de esperar, porque él está allí. Santiago de Chile, Madrid, fíjate, incluso en Madrid. Luego, o sea, se le escucha más en Madrid que en México City. Y después en Barcelona, o sea que lo peta fuerte en España. Brutal. Así que eso, me alegro un montón porque, claro, en cierto modo, yo he vivido su ascenso, ¿no? Su escalada del éxito. Y además es que eso, se ha buscado un formato muy fresco, ¿no? O sea, rollo en plan de invito a un artista, vocalista, quien sea, aquí a mi estudio le monto una base, él hace una letra y se viene al estudio y lo grabamos y en plan de súper sencillo. O sea, un par de cámaras o tres para la voz. Ahora hay sentadito de espalda, moviendo las manitas y para adelante. Es un formato súper directo, súper sencillo y que funciona. Así que, bueno, si queréis vamos a hacer un pequeño vistazo a esta última Music Session. Un poquito así por encima, ¿vale? Además es un tema extenso, dura 8 minutos 40, la de Residente. Y bueno, aquí se ha formado también un poquito de beef, ¿no? Se ha formado un poquito de revuelo porque en... Creo que la última estrofa le tira un poco de beef a G Balvin. Este beef ya venía de antes. Y bueno, he estado leyendo ahí... Tampoco me gusta meterme mucho en tema de salseo, ¿no? Pero bueno, he estado leyendo esta mañana un poquito de qué va la película porque tampoco me he enterado yo muy bien del rollo, ¿no? O sea, todo esto empieza con cuando G Balvin se empezó a quejar de los premios Latin Grammy, ¿no? Porque decía que el reggaetón no tenía representación, bla, bla, bla. Como ahí llorando un montón. Luego la siguiente le nominaron a no sé si 12 o 13 premios Latin Grammy. Y ya pues ahí se cayó en plan de bien, bien. Pero al final se llevó solamente uno, entonces ya más enfadado todavía, medio llorando. Y claro, el Residente le tiró ahí unos cuantos beefs, unos cuantos vídeos, no sé cuánto. Luego el autor le contestaba, luego no sé cuánto, no sé qué. Bueno, en fin. Los típicos beef estos ahí entre artistas, ¿no? Y por lo visto, con este último tema que ha sacado aquí con Bizarrap, pues justo antes de publicarlo, él ya hizo un vídeo en plan de, oye, y que sepáis que a esta persona, sin mencionarla, pues voy a volver a tirarle ahí un pequeño parrafito. Y al parecer la discográfica de... o la disquera, como se llame, de G Balvin, pues se puso en contacto tanto con Bizarrap como con el sello de Residente, en plan de, oye, ni se os ocurra sacar eso, que os vamos a demandar. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, te dicen eso y ya es como que te calientas más y dices tú, ¿qué no lo saco? ¿Qué no lo saco? Aquí están mis cojones. Y ayer lo publicaron, y ya te digo, 15 millones de reproducciones en 12 horas. Inconmensurable. Por cierto, ya hicimos en su día un análisis de una canción de Residente que me flipaba, que se llamaba Rap Bruto. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí. Y bueno, y eso, vamos a echar un vistazo a esto, ¿vale? Residente ahí con su birra, con su gorra. Vale, y vemos que la tonalidad del tema es rollo menor, con un pianito haciendo un arpegio a modo de bucle. Vamos a ver cómo explota la cosa. Ahí se ha cambiado, ahí se ha cambiado. O sea, que de hecho tiene un aura ahí como menor armónico, ¿no? Que da un rollo ahí tristón, barroquil. Sentado en una silla, bajo una sombrilla en camisilla. Con el perro mordiéndome las zapatillas. Eructando tortilla y las to... Ahora, al parecer, la base... Es que estuve viendo aquí un poquito los créditos, ¿no? Y sí, la lírica obviamente es de Residente, el beat es de Bizarap, y los drums, las baterías, las ha hecho Truco. Que creo que es así como un poquito el productor principal de Residente, ¿no? El que le suele montar los temas. O sea, que aquí se ve que ha habido un poco colaboración entre Bizarap y Truco. Que Truco, por cierto, es un completo y absoluto crack. Es el que produjo también el tema este que analicé en su día de Rap Bruto. Y madre mía, en Rap Bruto se salió del pellejo. O sea, vaya producción chula. Y aquí se ve, pues, eso que ha hecho lo que es la batería. La verdad es que la producción a nivel de batería es muy hip-hop. Que tampoco te dice nada especial. No es sorprendente como en Rap Bruto, ¿no? Que hacía unas cosas más especiales. Esto se ve que ha tirado más por una cosa mucho más estándar, ¿no? Mucho más a lo seguro. Ahí, por ejemplo, hace coincidir con la caja, con el snare. Una especie como de platillo, pandereta, algo así, ¿no? Un bombo ahí bien profundito. Que suena también muy raperillo. Y bueno, y de la letra no te voy a decir nada. Simplemente, Residente, tú sabes que él nota... Tiene un flow muy guapo. Su letra es muy leñera, a tope. Yo creo que vamos a saltar directamente a la parte del beef que le tira aquí a este señor. Porque la verdad es que me apetece escucharlo. Vale, esta sería la parte del beef apoteósico, ¿vale? Que el tipo es que reparte una leña. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón. Esto es más bajo que eyacular sin erección. Con solo un video entierro a este becerro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano sin huevo. Esto pendejo mentiroso se hace el esp... Hostia, va a full, ¿eh? O sea, es en plan sin filtro. Sin filtro para adelante. Pero bueno, que ya sabéis que yo no me suelo meter en este tipo de películas. Pero vamos, la verdad es que sí. Le pega un repaso importante. Aunque yo también se lo pegué en su día, ¿no? Con el cover este que hizo de Metallica. Que vaya tela, vaya cosa mala. La verdad es que sí, J Balvin, el pobrecito mío, se ve que mucho dedo de frente no tiene el muchacho. Y luego vamos a escuchar eso sí, un poquito el estribillo, ¿vale? Una especie de estribillo que es como así más cantadillo, ¿no? Más melódico. Fijaos que ahí cambia de repente lo que es la armonía del beat y la hacen como un poquito más caribeña, ¿no? Casi como un tumbaíllo, pero con la base rapera, ¿no? Y encima ya metiéndole esa melodía, ¿no? Esto lo hago. Funciona, funciona. Es en plan de leña rapeada. Parte melódica para que se te quede en la cabeza porque eso aparece tres veces en la canción. Y ahora lo de los silbiditos que también está gracioso. Metido por ahí también unos vientos. Y esto sería lo de los silbidos que al final saben que no lo hacen. Ya está, ya está. Simplemente, sencilla y llanamente eso. Así que bueno, en conclusión. Bicerrap, me alegro un montón por ti. Sigue petándolo. Si el último ha sido Residente no me quiero ni imaginar el siguiente. Todo mi apoyo y alegría para ti. Y sin nada más que añadir, amigos míos. Nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!